Como cada año la Escuela de Enfermería, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón ha celebrado un simulacro con múltiples víctimas causado por un accidente de tráfico. Todo ello para que sus alumnos conozcan de primera mano la labor de los diferentes colectivos de ayuda. Este tema y otras más noticias os lo contamos en este informativo del mes de enero. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. El Colegio de Alicante ha alcanzado un acuerdo con el Grupo CTO para realizar un curso de preparación de la próxima oposición de enfermería. El enfermero Isidro Manrique, creador del blog El Enfermero del Pendiente, nos presenta su nuevo libro Versos de Guardia. La enfermera Jenny de la Torre Aboqui publica el libro Manual de Enfermería en Reumatología y que pretende servir de guía para todas las enfermeras y los profesionales de la salud que trabajen con pacientes reumáticos. El pasado 23 de enero la Escuela de Enfermería Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Castellón celebró un simulacro de incidente de múltiples víctimas causado por un accidente de tráfico. Se trata de la actividad final de la asignatura Enfermería en Urgencias Extrahospitalarias, Emergencias y Catástrofes del cuarto curso del grado de Enfermería. El fuerte viento no impidió que los alumnos del cuarto curso de Enfermería pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en la simulación de accidente de tráfico múltiple. Es algo que estamos preparando durante todo el curso y realmente nos pone a prueba, entonces yo creo que lo hemos hecho aparentemente bien porque nos ha muerto mucha gente y el triaje ha sido efectivo. Los estudiantes pudieron realizar las obras de triaje en una situación de múltiples víctimas y la asistencia sanitaria de las mismas. La policía local, bomberos de Castelló y el Servicio de Emergencias Sanitarias de Castelló colaboraron en la práctica. Del mismo modo, 40 figurantes de la Escuela Municipal de Teatro de Villarreal interpretaron a las víctimas del accidente. Ha sido una oportunidad para ellos el poder ver todo lo que es la organización del sistema, de cómo se utilizan los recursos, el helicóptero, las ambulancias y podré aprender sobre todo lo que es la organización y el sistema de trabajo coordinado con bomberos y policía. Alumnos y personal del Servicio de Emergencias Sanitarias atendieron y trasladaron a las víctimas a una zona habilitada para ser evaluados y evacuados a un centro sanitario en caso de ser necesario, ya fuera en las unidades del SAMU, Servicio Vital Básico o en el helicóptero medicalizado con el que este año se contaba. Lo que les pedimos es que se integren en la organización, que hagan sus tareas básicas de sanitario, pero además trabajando con los mandos sanitarios que son los profesionales que al fin y al cabo son los que organizan el accidente. Todavía desconocen la nota final, aunque la satisfacción expresada tras el simulacro apunta a un buen resultado. El Colegio de Enfermería de Alicante ha centrado sus esfuerzos en reforzar la propuesta de actividades formativas para este 2019, unos cursos que se actualizan trimestralmente y en el que el principal objetivo es ampliar la oferta para llegar a todos los colegiados de la provincia. El Colegio de Alicante ha alcanzado un acuerdo con el grupo CTO para realizar un curso de preparación de la próxima oposición de enfermería, una formación continua que guiará a los estudiantes en su camino hacia el examen. Las inscripciones se realizan a través del apartado Ventanilla Única de la web del Colegio de Enfermería de Alicante. Nuestro objetivo principal de la formación de la OPE es que nuestros colegiados tengan garantizadas la formación del día cero a fecha de examen. Es decir, la formación será continua a través de un sistema semipresencial que se apoyará en una plataforma virtual a la que los alumnos tendrán acceso desde el primer momento. Esta plataforma online está totalmente actualizada con los temarios, con videoclases, generador de exámenes, con un foro de profesores, con unas tutorías específicas, incluso hace estadísticas en aquellos temas que más falle el alumnado. Esto dentro del curso el alumno una vez que se inicia lo tiene durante toda la formación, dure seis meses, un año, dos o incluso tres. La primera parte de la preparación consiste en 80 horas presenciales, en las que se entrega un manual al alumno y se realiza un repaso de la OPE anterior. Las clases presenciales están impartidas por profesionales con amplia experiencia y se retoman cuando se conoce la fecha del examen. Una vez sabemos ya cuál va a ser la fecha de examen de la OPE, se reinicia un curso específico de 120 horas presenciales con un temario específico sacado de la bibliografía y el temario de la OPE. El próximo sábado 2 de febrero se realizará el examen EIR 2018-2019 para acceder a una de las 1.092 plazas ofertadas por parte del Ministerio de Sanidad. La prueba consistirá en la realización de un ejercicio de 225 preguntas de elección múltiple, más 10 de reserva y contará con 5 horas de duración. En cuanto a la nota final obtenida, será correspondiente al 90% del valor obtenido del examen y el 10% del expediente académico. Hay que recordar que de las plazas ofertadas para enfermería, 379 serán para enfermería obstétrico-ginecología matrona, 203 de enfermería de salud mental, 18 de enfermería del trabajo, 133 de enfermería pediátrica, 20 de enfermería geriátrica y 339 de enfermería familiar y comunitaria. Isidro Manrique es enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Provincial de Castellón. Hace aproximadamente 4 años creó su blog El Enfermero del Pendiente y ahora nos presenta su último libro, Versos de Guardia. Isidro Manrique es enfermero y también escriptor y blogger. A finales de 2018 va publicar Versos de Guardia, un libro donde relata su experiencia para los corredores de la Unidad de Cures Intensivos del Hospital Provincial de Castellón, donde trabaja actualmente. Yo la propuesta que hago es lanzar esa mitad de sentimiento, esa mitad de lectura, muy metafórica también, muchas veces, para que cada uno interpreta esa mitad, que nos dice Rosa Mari, a la lectura y a la lectura, a complementar ese 50% en la lectura del poema. Todo tiene relación con el tema de sentimientos, con el tema del amor, con el tema del desamor, pero se puede trasladar muy fácilmente a una situación de malaltia. Fa uns 4 años va posar en marcha el blog El Enfermero del Pendiente, que de forma divulgativa exposa técnicas, protocolos y manuals de enfermería. Lo que intento es trasladar esa experiencia que yo tengo o que puedo assolir dentro del blog. Busco una referencia bibliográfica, busco vídeos que puedan ser competentes, pues me va a ser muy en Picuida, por ejemplo, o en el hospital de Albacete, que tienen unos recursos magníficos en otros blogs, como el de Cuidando a Neonatros, de Rosario, o en el de Pablo, el de Enfermería Tecnológica, y es una miqueta esa interacción. A banda, disposo también del seu canal de YouTube, vinculat amb el blog on realitza videotutorials de práctiques de la enfermería. Que les infermeres tenen la capacitat de ser polivalents en la nostra vida profesional, en la nostra vida personal també. Fem, jo crec que la majoria de les infermeres que conec tenim hobbies que moltes vegades suposen traslladar la part personal, esa part personal, a una part més professional. Una comunicació 2.0 per a la profesió de la infermería que, con B remarca, es imprescindible, we in dia. El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha publicado la 17 edición del Premio de Investigación en Enfermería, unos premios que tienen la finalidad de incentivar el desarrollo y la producción de la actividad científica de la profesión. En este sentido, habrá tres premios. El primero estará dotado con 3.000 euros, el segundo con 2.000 euros y el tercero con 1.000 euros. Para optar a este galardón, según señalan las bases de la convocatoria, podrá cualquier profesional de enfermería colegiado de la Comunidad Valenciana y que esté al corriente de sus obligaciones colegiales. El plazo de presentación de trabajos expirará el 13 de septiembre de 2019 y se podrán entregar en cualquiera de las tres sedes colegiales de la Comunidad Valenciana. El Colegio de Enfermería de Alicante acogió el pasado 16 de enero la presentación del libro Manual de Enfermería en Reumatología, escrito por la enfermera Jenny de la Torre Aboqui. Una obra que pretende servir de guía para todas las enfermeras y otros profesionales de la salud que trabajen con pacientes reumáticos. Se habla brevemente de la patología determinada y de los cuidados que tiene que llevar a cabo la enfermera que maneja a ese paciente, tanto la monitorización específica que tiene que llevar esa enfermedad, qué cuestionario se puede administrar al paciente. El manual está dividido en varios bloques y se organiza en ocho patologías, generalmente autoinmunes e inflamatorias. El uso de la farmacología o el tratamiento de mujeres embarazadas con enfermedades reumáticas son algunos de los puntos que se pueden consultar. Hoy en día se ha visto que teniendo un buen control de la actividad de la enfermedad, que eso es lo básico, y cuando el reumatólogo considera que se puede realizar, la paciente puede embarazarse llevando una monitorización determinada. El libro puede adquirirse por internet o a través de la web de la página de la editorial Enfermería 21. En la provincia de Castellón, 37 personas están afectadas por la esclerosis lateral amiotrófica conocida como ELA, una enfermedad degenerativa y desconocida por la sociedad que de nuevo se volvió a tratar en una jornada celebrada en el Hospital General de Castellón. La esclerosis lateral amiotrófica coneguda como ELA es una malaltía rara que en la provincia de Castellón afecta a 37 personas, como es el caso de Salvador Pérez. Tenía fasticulaciones en los brazos, un poco de debilidad en las manos, pisada anormal a la entrada y poco bien de pato, y muchísima dificultad al correr. Todos ellos realizamos con pérdida de fuerza muscular en brazos, piernas, manos y pies. Y si hay varios neurólogos, han desde la asignado por la asignada social. L'Hospital General de Castelló va celebrar la quarta edició de la jornada multidisciplinari de ELA per a parlar sobre les unitats multidisciplinàries en el maneig dels pacients amb aquesta malaltia. Tenim visions d'enfermera d'atenció primària, tenim la figura de l'enfermera gestora de casos. En els puestos on tenim infermeres gestores de casos, automàticament són les referents d'aquests pacients i d'aquestes famílies. Es tracta d'una malaltia que incapacita a l'afectat, que requereix més necessitats i suport per part de la família, l'àmbit sociosanitari i inclús de treballadors socials. Cal destacar que des de 2011 aquest hospital va ser el primer en posar en marxa el pla multidisciplinari en la comunitat valenciana. Una jornada en què de nou professionals sanitaris i afectats per l'ELA van debatre sobre tot allò que es desconeix d'aquesta malaltia degenerativa i desconeguda per la societat. La cronicidad es uno de los problemas a los que se enfrenta cada día el personal sanitario. Surgen nuevos retos y medidas para afrontarlos. Todo ello se ha puesto sobre la mesa en las cuartas jornadas Enfermería ante la cronicidad, que han tenido lugar en el Hospital del Vinalopó de Elche, bajo el lema El reto profesional del siglo XXI. La Enfermería de Pràctica Avanzada es un modelo para afrontar enfermedades crónicas que se está desarrollando en otras regiones como Andalucía y que empieza a dar sus pasos en la Comunitat Valenciana. La práctica avanzada puede hacer hincapié en aspectos muy concretos, muy concisos y muy específicos. Por ejemplo, prácticas avanzadas que ya están en funcionamiento. Las nuevas tecnologías tienen cada vez más presencia en los hospitales. Pueden adaptarse a las necesidades y características de cada paciente, mejorando su patología y reduciendo costes para la sanidad. Tenemos telemedicina, tenemos M-Health, tenemos aplicaciones móviles. Los profesionales sanitarios tenemos ese nuevo reto que afrontar en ese tipo de aplicaciones que vamos a ir creando para nuestros pacientes. La cronicidad afecta con mayores niveles en las edades más avanzadas. Es importante controlar los niveles nutricionales en los ancianos para poder detectar índices de desnutrición y poner en marcha medidas para reducirlos. La disfagia es un problema que afecta a un creciente porcentaje de la sociedad debido al aumento de la población mayor. Son pacientes con dificultades para comer, por lo que pueden presentar graves problemas de desnutrición. También se someten a intervención quirúrgica, lo que aumenta sus necesidades de aportaciones nutricionales. Pueden aparecer broncoaspiraciones, con lo cual pueden tener neumonías. En el 50% de los casos de una neumonía estamos hablando de mortalidad, con lo cual es importante. Y luego también si tienen problemas de eficacia, los riesgos que tienen estos pacientes de desnutrición y de deshidratación son realmente también importantes. El consumo de agua es muy importante en una dieta que además debe cumplir con todos los nutrientes necesarios. Son pacientes que requieren de un seguimiento individual y diario cuando se encuentran ingresados, mientras que las consultas posteriores deben realizarse con una frecuencia mensual. Por ejemplo, un paciente durante seis meses tiene infecciones respiratorias de forma consecutiva, presenta babeo, reugitación nasal... Son cosas que nos pueden estar alertando de que algo está ocurriendo. Entonces había que hacer un estudio mucho más profundo. O simplemente con plantearse que pueda tener disfagia, ya sería un punto muy importante. El principal indicio para detectar este problema es la tos crónica, aunque hay otros síntomas que pueden pasar desapercibidos, pero que también permiten detectar casos de disfagia. Y hasta aquí nuestro informativo de enero. En tan solo un mes volvemos con más actualidad de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana. ¡Gracias!